Vamos a estudiar los símbolos, cómo crear símbolos y utilizar los símbolos que ya tiene definidos el entorno de programación CX Programmer. Vamos a abrir un nuevo proyecto. Vamos a abrir un nuevo proyecto en este caso para un CPU 1H. Vamos a ver que cuando abrimos un proyecto para un PLC, tenemos dentro del PLC una sección de los símbolos que es sección global. En esta sección global podemos observar múltiples banderas internas definidas para todas las tareas programas de nuestro PLC. Y luego también vemos algunos símbolos definidos de tipo entero, de tipo Word, sin definirse en un sin signo o con signo. Y aquí también tenemos otras banderas, Bull. Incluso aquí tenemos un tipo entero de doble, de 32 bits, definido para el área A262 donde se almacena el tiempo de ciclo máximo de scan. Aquí tenemos alguna más. Bien, pero esa es la sección global de símbolos. Vamos a ver que dentro de nuestro programa tenemos la posibilidad de añadir símbolos, pero van a ser símbolos locales a nuestro programa Tarea. Lo que voy a hacer, por lo tanto, es añadir algún nuevo símbolo. Una vez haciendo doble clic en la sección de símbolos, nos aparece aquí una tabla vacía y vamos a añadir un nuevo símbolo sin más que botón derecho, insertar símbolo. Vemos que podemos definir símbolos para múltiples tipos de datos. Voy a definir un símbolo de tipo, un símbolo de tipo, para un dato de tipo Bull, booleano. Y voy a asignarle una entrada física. Vamos a suponer que este es un sensor S1 de puesta en marcha, un pulsador. Y le va a asociar el canal 0, bit 0. Voy a llamarle, como marca la norma, 0.00 y 0.00 bit de pulsador de marcha. Voy a hacer lo mismo ahora, pero añadiendo un símbolo, también booleano, pero para una salida. Vamos a llamarle H1. Y en este caso le vamos a asignar la salida física 100.0. Salida Q, dos puntos 100.0, bit de visualización de marcha. Bien, nos dice que H1 no está permitido para identificar este símbolo, ya que la zona H se utiliza para la zona de holding, de bits de mantenimiento, holding release. Por lo tanto, lo vamos a llamar, por ejemplo, output H1. Hay una serie de normas que hay que cumplir para dar nombres identificados a los símbolos. Y entre ellas no puede empezar por números y tampoco puede empezar con las letras asignadas a las zonas de memoria del PLC. Bien, pues hecho eso, ya tenemos estos dos símbolos locales. Esa es la forma de definir símbolos. Pero también, dentro de nuestro programa, vamos a ver cómo se pueden añadir símbolos. Por ejemplo, en un primer ciclo de scan, añado el contacto y como hay un bit asociado al primer ciclo de scan, P, cuando tecleamos o bien tecleamos el identificador que es P, que es P, First Cycle, o bien lo buscamos abriendo esta ventana donde nos aparecen todos los símbolos que empiecen con esas letras. P, First Cycle, que está asignado al área auxiliar 200 bit.11. Bien, pues con ese primer ciclo de reloj vamos a añadir una instrucción con la cual se inicialice una variable con la instrucción Move. La instrucción Move sabemos que tiene dos operandos. El primer operando, vamos a, en este caso, crear un nuevo símbolo. Vamos a crear un nuevo símbolo que va a ser un valor constante. Vamos a llamarle aquí const. Y le voy a llamar, supongamos que va a guardar una temperatura de consigna. Const, temperatura, consigna. Y aquí tenemos que definir, aquí nos ha abierto la edición, la zona de edición del símbolo, que lo que va a hacer es estos datos exportarlos a la tabla anterior de símbolos locales. Bueno, pues le vamos a poner aquí un valor. En este caso le voy a decir que sea un tipo constante número, number, constante numérica. Y va a trabajar con un dato inmediato, que es un valor 25, una constante. Y ahora el comentario le voy a añadir, pues por ejemplo, que es un constante con un valor decimal de 25 para inicializar la temperatura de consigna. Aquí le doy el comentario con el cual se va a guardar. Tengo aquí la opción de asignar o guardar, en este caso el símbolo, asignarlo a la tabla global y si no, lo asignar a la tabla local. El segundo parámetro, voy a hacer lo mismo. Lo edito y en la edición, aquí voy a empezar a teclear el nombre. En este caso voy a guardar una variable, var, voy a darle el nombre var, temperatura consigna. Y ahora aquí le voy a llamar a la dirección donde va a guardar. Lo voy a guardar en una zona de memoria work 0. Y aquí voy a utilizar, podríamos utilizar un canal, que es un canal del propio PLC, pero voy a utilizar otro tipo de dato que es equivalente y es compatible con un canal, que es una palabra work de 16 bits. Yo recomiendo utilizar datos de tipo work, compatibles con los canales y sin forzar el que los datos sean con signo o sin signo. Si alguno necesita utilizar y trabajar ya con datos de tipo entero, con signo, con signo, puede utilizar el uint, aquí lo tenemos, uint, que es un entero sin signo, o directamente entero int, que trabaja ya con signo. Y aquí como comentario voy a añadir variable, voy a poner canal, que almacena la temperatura de consigna en el PLC. Voy a seguir haciendo alguna inicialización de variables con ese mismo primer ciclo de scan y voy a utilizar la instrucción ahora moveL para inicializar una variable de 32 bits. Voy al detalle y aquí en operandos de nuevo voy a crear un nuevo símbolo. Empiezo a crear el nombre, voy a definir otra constante, const. Yo generalmente utilizo el prefijo const en todos los identificadores para definir si esa variable es un valor constante o numérico o va a ser una variable asignada a una dirección de memoria. Constante y ahora voy a utilizar, por ejemplo, valor valmax de un uint, de un entero sin signo, de un entero, en este caso sería u de int, un entero doble sin signo. Y aquí le voy a dar, lo voy a definir como constante, number, numérica, y el tipo de datos, hemos dicho que es constante, numérica, y el valor, pues le voy a dar el valor máximo, pues el valor máximo en entero sin signo, pues sería ff, 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 y lo voy a trabajar obviamente en hexadecimal. Y ahora aquí voy a poner como comentario que es un valor constante, tipo numbers, tipo numbers ya está definido, que contiene el valor binario equivalente al máximo valor de un u de int de 32 bits. Y el segundo parámetro, que es el destino donde vas a guardar ese valor constante, pues voy a definir ahora en este caso otro símbolo, y en este caso lo voy a guardar en una variable, var, una variable que va a ser un canal físico, variable donde se guarda el valor máximo, voy a utilizar un canal de la zona de M, es el canal de 100, y aquí voy a utilizar el formato, podría utilizar el u de int, pero voy a utilizar el genérico u de war, perdón, de war, ¿dónde estás? de war, ahí está, palabra doble de dos palabras de 16 bits, es una palabra de 32 bits, por lo tanto, variable, en este caso es un canal físico, que guarda dos palabras, 32 bits, con un, con el valor máximo, valor máximo posible. Obviamente el comentario, cada uno que le dé, el que considere oportuno, y que describa mejor la funcionalidad de esa variable, de esa constante. Voy a utilizar ahora aquí, antes de crear alguno nuevo, vamos a ver que estos símbolos ya están creados en la tabla de símbolos. Vemos que nosotros hemos inicializado, los dos primeros, los dos booleanos, los hemos creado directamente en la tabla, pero estos otros los hemos ido creando indirectamente dentro de las propias instrucciones a la hora de definir las instrucciones. Bueno, pues ahora con la instrucción move, instrucción move negado, voy a crear con sus dos parámetros. Vamos a ver, tiene aquí, vamos a, por ejemplo, la instrucción move N guarda el valor complementado, negado, al que se introduzca aquí como primer parámetro, lo va a guardar negado en el segundo parámetro de la instrucción. Vamos a meter un valor nulo, vamos a llamarle constante nula, const nula. Vamos a guardar, pues por ejemplo, un cero, constante nula, como es un valor constante numérico, tipo number, constante, y vamos a poner constante con valor nulo. Y el segundo parámetro de la instrucción move N es el destino donde vamos a guardar, en este caso el complementario, o el valor negado de cero, que va a ser 16 bits a 1. 4 Fs en hexadecimal, pues voy a guardarlo, en concreto en una var, en un var, en una variable, voy a llamarle var1, para que veamos que también se puede llamar de forma más sencilla, y voy a utilizar un canal, por ejemplo, el canal de 1. Podría utilizar un canal directamente, recomiendo utilizar canales, por ejemplo, en temporizadores y contadores, ya que da menos problemas, pero aquí voy a utilizar, pues por ejemplo, una variable word también, es compatible totalmente, con un dato de 16 bits, y aquí voy a poner variable 1. Bien, por último, vamos a hacer otra inicialización, ahora con la instrucción bset, instrucción bset, que permite inicializar con un valor, con un valor determinado, una serie de canales consecutivos, voy a, el primer operando, de los tres que tiene, voy a utilizar la variable constante nula, voy a buscar aquí, en datos de tipo number, que ya los he creado, la constante nula, esa constante nula, es el que va a tomar como dato origen, que va a guardar en el destino, destino que viene dado por, en este caso, por dos parámetros, el primer parámetro va a especificar la dirección donde comienza, donde va a comenzar el canal donde se guarda o se va a copiar ese dato, en este caso, la constante nula. Voy a utilizar ahora, por ejemplo, vamos a llamarle dir de una tabla, dirección de una tabla de datos. Y voy a utilizar el canal de 50. de 50, puede ser de tipo canal, Word, que es compatible, y le voy a llamar variable o canal, en este caso físico, donde se almacena la dirección inicial de la tabla de datos. Podrían ser de temperatura o de cualquier variable, generalmente analógicas, ya que son datos de 16 bits. Y aquí, el tercer operando, en este caso, es el canal final, donde se va a copiar nuestra constante nula. También va a ser una dirección y va a poner dir fin final de tabla datos. Eso va a ser también un Word o un canal. Y vamos a llamarle D55. Hemos dicho el D50 o el D55. Por lo tanto, esto va a ser una variable como comentario canal donde se almacena la dirección final de la tabla de datos. Vamos a ver qué símbolos tenemos todos los símbolos creados una vez que hemos ido metiendo las instrucciones y vamos a ejecutar nuestro programa. Vamos a utilizar el simulador y ya está transfiriéndose el programa y en este caso mi programa lo que va a hacer es en el primer ciclo de scan inicializar todas las variables. Voy a utilizar la ventana de vigilancia y vamos a monitorizar por ejemplo la última zona. Hemos dicho que del canal 50 D50 en tabla de símbolos D50 D55 tenemos todos valores nulos. Vamos a ver con la ventana de vigilancia desde la dirección D50 ahí tenemos todos los valores nulos. Ahora voy a parar el PLC y ahora voy a editar la línea de tal forma que la inicialización de esa tabla con Bset en vez de hacerla con valores ceros con la constante nula la voy a hacer justamente con el valor complementado negado que he guardado en barra 1 que si no recuerdo mal era un canal de la zona D era el canal D1. Voy a utilizar la propia variable barra 1 como símbolo. Edito online y ahora en concreto en vez de aquí coger la constante nula voy a utilizar creo que era un dato de tipo Word y era barra 1 aquí lo tenemos es la forma más sencilla rápida de ir recogiendo los datos de nuestra tabla de símbolos. Cuando hagamos la transferencia de los datos y ahora en cuanto le dé a arrancar se va a volver a ejecutar el primer ciclo de scan y tendremos nuestra tabla rellenada con valores hexadecimal o bien binario con todo uno. Vamos a verlo. Ahí lo tenemos. Ya para acabar el último paso es vamos a utilizar también algún temporizador con otra línea. vamos a parar el simulador y vamos a añadir aquí un contacto voy a utilizar el símbolo que he definido al principio de tipo booleano que es el bit de pulsador de marcha utilizado en el comentario del símbolo lo he identificado viene bien también si no no vendría el canal simplemente los símbolos no aparece la dirección y ahora aquí voy a decir por ejemplo con la instrucción temporizador team que necesita dos operandos el primer operando es el número de temporizador pues voy a utilizar un valor constante voy a llamar esa constante temporizador de vaciado de un depósito valor constante de tipo número constante voy a utilizar el temporizador 50 y le voy a poner como comentario número de temporizador para el vaciado del depósito y el segundo parámetro es el tiempo de vaciado pero que tengo que meterlo en formato bcd bueno lo va a interpretar la instrucción en formato bcd y tiene que ser un valor constante también el valor constante lo voy a introducir también como una constante y lo voy a llamar tiempo de vaciado valor numérico constante y le voy a meter un 30 y ese 30 lo va a interpretar en bcd como 30 décimas de segundo y como comentario va a poner tiempo para el vaciado vemos que esos dos símbolos son los últimos que han aparecido son dos constantes nuevas bueno voy a utilizar aquí ahora en la tabla y voy a añadir ahora un símbolo en la tabla directamente que sea booleano que identifique el bit del temporizador le voy a llamar fin de vaciado y voy a utilizar lógicamente la zona T del temporizador T50 que es el que he utilizado y le voy a llamar también como comentario fin del vaciado del depósito voy a utilizar este bit en la instrucción siguiente con teclear las primeras letras automáticamente van apareciendo las primeras letras del identificador del símbolo y van apareciendo todos aquellos símbolos que coinciden con las primeras letras que escriba y como cuando acabe de vaciar voy a encender un indicador luminoso no sé cómo lo he llamado en la tabla de símbolos vamos a ver era una salida letra O y la salida voy a buscarla aquí era la salida OPUT H1 bien pues de nuevo voy ahora a simular y vemos vamos a vamos a simular esta última parte del programa porque la primera parte la primera línea la hemos simulado voy a activar con el botón derecho ese bit de pulsador seleccionar AON y ahí cuando acabe la temporización vemos que obviamente se activa el indicador luminoso H1 bien con esto damos por concluido el trabajo con símbolos y destacar que lo que hemos hecho es por un lado en un programa utilizar algún símbolo global por ejemplo el primer bit de scan de ciclo de scan y lo más importante es que lo que hemos hecho es crear símbolos propios para nuestra tarea o programa bien directamente en la tabla o bien dentro de cada instrucción creando los propios símbolos que son insertados dentro de esa tabla de símbolos local esta tabla de símbolos locales tiene un ámbito específico para esta programa que es la tarea 0.0 por lo tanto no pueden ser utilizadas nada más que en esta tarea 0 eso es todo gracias